Muy buenas ciudadanos, hoy en Naves Express, Constellation Taurus, con vosotros el ciudadano anubis y como siempre, bienvenidos a El Hangar. Bienvenidos entonces un día más a una Naves Express, hoy como ya he dicho vamos a hablar de la Constellation Taurus. Esta nave es de Robert Space Industries y es la variante del carguero de la serie Constellation, completamente configurable con un chasis que se ha refinado a lo esencial, haciendo lo que se necesita y haciéndolo bien, es decir, lo que es el transporte, capaz de entregar cargas mucho más grandes que sus compañeras Constellation, mientras mantiene una excelente economía de combustible en comparación con otras dentro de su clase. En su propio folleto publicitario aclara tres características clave. La primera y principal, gran bodega de carga. Basándonos en esta idea le han incluido un casco extendido en el que se han añadido un nuevo elevador con 12 pistones hidráulicos para cargar y facilitar con el nuevo sistema patentado de liberación de la carga Kik Hitch para una descarga aún más fácil. Básicamente el clásico ascensor de las Constellation, pero ahora lo tiene doble. Tiene un sistema de eyección de seguridad que te permite expulsar la carga peligrosa o inestable mientras estás en tránsito en cualquier momento. O si te encuentras con el imperio y tienes que deshacerte de la carga, en que después Java te pinche un poco. Por último, pero no menos interesante, control de seguridad, ya que supuestamente está reforzada con un revestimiento de tecnología avanzada Double Blind, que detendrá casi todos los escaneos sin dejar puntos ciegos perceptibles en la nave. Algo muy interesante. Como algún que otro dato técnico, ya sabéis, es de RSI de tamaño grande, con una tripulación de 3-4 personas, una capacidad de carga de 174 SCU, lo cual la convierte en algo muy interesante. Tiene 61 metros de largo, 26 de ancho y 14 de alto, una velocidad de combate media de 144 metros por segundo, velocidad máxima de 911 y una masa de 427.001 kilos. Nah, una mijilla. Y bueno, mientras os he contado todo esto, ya habéis visto, bueno, primero cómo es el exterior de la nave. Es una nave evidentemente de la saga o de la serie Constellation, no deja lugar a dudas. Y nada más que escoger el ascensor y he ido directamente al puente de Mato. Aquí, bueno, como ya hemos visto, voy a encender la luz, o sea, ha encendido la nave, para que podamos echar un vistazo a su interior con un poquito más de detenimiento. ¿Por qué? Pues porque otras veces os la he enseñado a oscuras y me habéis preguntado con mucha razón que por qué coño soy tan lerdo y estoy a oscuras. Y es verdad, tienes razón. Así que hágase la luz y vamos a echar un vistazo para empezar a lo que viene a ser la cabina. La cabina con todo lujo de detalles en la cual, bueno, podemos encontrar diferentes puntos de acceso y puntos preparados para cosas que podrían estar en el futuro o no. Actualmente, ahora mismo, la mayoría es todo a trezo, pero eso no implica que en el futuro no se vayan a añadir más cosas. Eso sí, en el siguiente tramo de la nave, porque está separado con una puerta hidráulica, tendríamos acceso, por ejemplo, al cuarto de baño. Cuarto de baño absolutamente necesario para travesías largas. Tendríamos lo más necesario, ducha, váter y un poquito más. No hace falta más para esto. Cerramos la puerta. Tenemos acceso a varias zonas para almacenar lo que necesitemos, unas cuantas taquillas. Tendríamos acceso a una mesa que normalmente, habitualmente, sale desde el suelo y se acopla una vez que tú te sientas en lo que vienen a ser estos asientos. Normalmente, pues, a ver si logro sentarme. Vamos a Nubis, tú puedes. Una vez que te sientas, habitualmente esta mesa podría subir. Bueno, en este caso, en concreto, podría ser por algún bug puntual o lo que sea. No ha subido. Bueno, no pasa nada. O a lo mejor es que se me ha escapado que le han puesto algún botón o algo, pero bueno, en principio sube. Seguimos avanzando y tenemos aquí mismo estas cuatro literas, que además son cápsulas de rescate. O sea, que en caso de necesidad ya podemos venir para acá para ver. Y bueno, aquí llega lo más importante, clave y súper súper de la nave, que es nada más y nada menos que su bodega de carga, que multiplica por dos la longitud de la bodega de carga normal, lo cual pues te da a costa de sacrificar llevar un caza snap, a costa de sacrificar tu P-52 Berlín. Bueno, tienes aquí la capacidad de o de llevar el doble o de llevarlo normal y un vehículo para hacer lo que necesites hacer. Aparte de eso, eso no indica que esta nave no esté totalmente desarmada. Como podéis ver, las Constellation son famosas por transportar al menos dos o tres misiles, como veis ahí. Son unos poquitos, vaya. Aparte de su armamento estándar. Tendríamos desde aquí también acceso a estos airlocks, a estas escotillas que nos permitirían salir o conectarnos con otras naves, un poquito más en el futuro. Y después todos los detalles que tiene la nave por dentro. Por último, si llegamos a la última sección de la nave, donde habitualmente estarían lo que viene a ser esa caza snap, ¿no? Estaría por allí. Si se abre la puerta. A verte. Estaría por aquí. Bueno, pues aquí tenemos una pequeña zona de carga extra. Como podéis ver, este suelo está perfectamente preparado para guardar cajas más pequeñas. Tenemos un pequeño botiquín ahí y esta sala que estoy pasando rápidamente, que es donde estarían algunos de los componentes. Y en esencia, esencialmente, esta es la nave. Con zonas claramente diferenciadas entre cabina, zona de habitabilidad, zona de transporte. Así que, dicho esto, bueno, pues vamos a arrancar esta preciosidad y vamos a salir de aquí. Me estoy pasando ahora mismo justo al lado de las torretas principales. Ahora veremos tranquilamente como que hay que hacer para montarse en cada una y todo eso y que hay en cada una y todo eso. Bien, desde el acceso, desde el punto del piloto, este asiento, tenemos, bueno, pues todas las pantallas que necesitaremos y más. En realidad esta es de las naves más completas. Tendríamos aquí en el que manejad todo lo que necesitamos. Una visibilidad respetablemente buena, teniendo en cuenta, bueno, pues la cantidad de barras o de barras, mejor dicho, que hay en nuestra la visibilidad de nuestra cabina, pero vaya, no molestan para nada. Y después aquí pequeños detalles que, como os fijáis, yo creo que esta va a ser una nave relativamente cómoda de manejar una vez que el VR esté implementado, ya que tenemos aquí algunos interruptores como muy grandes, muy evidentes, que harán más cómoda esa interacción, una vez con el casco puesto. Bien, pues arrancamos, despegamos con esta nave, salimos tranquilamente, hemos tenido suerte de que nos ha pillado de día, aunque un poquito de tormenta, pero bueno, eso no es algo que vaya a frenar a la Constellation Taurus. Eso sí, vamos a tener que aguantarnos un poco con el tema de la tormenta de nieve que hay y las nubes, pero vamos a poder ver esa animación en la que se recoge en el tren de aterrizaje, que bueno, como podéis ver, caos en el detalle, mueve totalmente todos los motores, bueno, todos los motores, los dos motores inferiores traseros, haciendo una animación un poco sencilla, pero a la par que molona, la verdad es que como se mueve a través de toda la nave para darle estabilidad una vez que aterrizas, la verdad es que es un detalle que mola bastante. Y bueno, dicho esto, vámonos al espacio. Es bonita la nave, la serie Constellation tiene ese toque clásico, ese toque desde el inicio de Star Citizen, es una familia clave dentro de todo este mundo. Bueno, que me pongo tierno. Vamos a hablar un poquito de las armas. ¿Y qué armas lleva? Pues en principio cuatro armas de tamaño 4, son repetidores CF-447, Reno Repeater. Esencialmente tienes cuatro hardpoints para poner armas de tamaño 5, pero tienes estos repetidores con gimbal, de manera que puedes apuntar con ellos y hacer trizas a tus enemigos. Aparte de esto, hemos visto ya que tenemos 24 misiles de tamaño 2, 24, son de tamaño 2, vale, no son enormes, pero son 24, ojito, cuidado. Y mientras os contaba esto, espero que os hayáis fijado en el detalle de la velocidad a la que se recargan los cuatro láseres de tamaño 4, nuestros cuatro repetidores, y la cantidad de munición que tienen, es decir, que en realidad te puedes permitir estar disparando un buen rato. En cuanto a maniobrabilidad, bueno, no deja de ser una nave de transporte, no deja de ser una nave medianamente grande, pero aún así no es la peor nave que he probado en estos tamaños, o sea, que dentro de su tamaño y de su capacidad, es una nave relativamente maniobrable y cómoda de manejar, ¿no? Así más o menos como toda la familia de las Constellation. Bien, y no quería despedirme sin enseñaros, bueno, pues cómo se acceden a las torretas. Como veis aquí tenemos la torreta superior y la torreta inferior. Vaya, básicamente lo único que tenéis que hacer es marcarla, es decir, pues quiero ir a la superior. Y desde aquí tendríamos acceso a una torreta tripulada, bueno, como es evidente, que tenéis acceso a dos armas de tamaño 2, dos repetidores, y bueno, pues podéis ayudar a defender, ¿no? Vuestra, ¿no? Vuestra nave en caso de necesidad. Es un poco, un poco de fuego de apoyo. Nada mal. Eres un arco de visión de prácticamente de la mitad de la nave, así que una buena defensa. Y por otra parte tenemos la torreta inferior. La torreta inferior que originalmente tiene montado, ahora mismo tiene montado algo diferente a armas. Y lo que tiene montado son, en principio, y digo en principio porque todavía no es muy usable y parece que me he quedado un poquito bugueado aquí, por lo que se ve, sí, pero no. Bueno, me monto directamente. Lo que se ve es rayos tractor, es decir, esta nave directamente desde aquí abajo podría manejar o podría ayudar a la carga y descarga de, bueno, pues de toda la zona de carga, ¿no? Valga un poquito la redundancia constante. Y con esto, damas y caballeros, hemos terminado el vídeo. Espero que os haya gustado. Hemos visto básicamente esa enorme capacidad de carga que tiene la Constellation Taurus. Aparte de esos 174 SCUs, también podrías llevar hasta dos vehículos o un vehículo y la mitad de SCUs. Y bueno, en el futuro tendríamos este rayo tractor capaz de ayudar a la zona de carga y descarga. Bueno, una nave bastante interesante también por su precio que ronda los 150 euros actualmente. Y con esto ya me despido, chicos. Si os ha gustado, pues ya sabéis, like, comentario y suscribiros si no estáis suscritos para estar al día de todas las novedades de Star Citizen. Muchísimas gracias, como siempre, a todos los miembros del canal y los suscriptores de Twitch y un abrazo en especial para Aleix, que se ha unido hace muy poquito a Patreon. Y con esto ya sí que sí, chicos, me despido. Nos vemos en el universo. Chao. Gracias.